de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas del Parlamento Nacional, además profesor de la Universidad del Zulia. Antes de entrar en materia, antes de pasar a conocer la entrevista, veamos de inmediato el siguiente material introductorio que ha preparado nuestro equipo de producción. Desde la creación del Distrito Militar Nº 1 en la Alta Guajira en 2010, distintas organizaciones indígenas del Estado Zulia han denunciado constantemente los atropellos que sufre esta comunidad por parte de los efectivos militares. Estos abusos se han dado en medio de la lucha de los cuerpos de seguridad contra el contrabando de alimentos y gasolina, ya que la actividad ilegal conocida como el bachaqueo ha sido asociada con integrantes de esta zona. Sin embargo, diferentes organizaciones no gubernamentales han denunciado el exceso y violación de los derechos humanos por parte de los castrenses hacia los pueblos originarios. Precisamente, las ONG que buscan que cesen estos atropellos presentaron en un derecho de palabra ante la Asamblea Nacional el pasado mes de julio más de 300 denuncias de abusos debidamente documentadas. La Comisión Permanente de Pueblos Indígenas junto a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público son los encargados de investigar estas acusaciones. Bien, este es el material introductorio que preparó nuestro equipo de producción recogiendo lo que han sido estas denuncias sobre la presunta violación a los derechos humanos y los presuntos excesos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana contra poblaciones indígenas en el estado Zulia. Para conocer precisamente más detalles al respecto, nos vamos de inmediato al estado Zulia. Allí está Jenser Morales y el diputado Arcadio Montiel. Buenos días a ambos. Ya están al aire. Así es. Muchísimas gracias, Gabriel. Buenos días para ti y para las personas que sintonizan a esta hora primera página a través de Globovisión. Nosotros estamos completamente en vivo y directo desde Maracaibo en el estado Zulia. Durante los próximos minutos estaremos conversando con el diputado Arcadio Montiel, quien es diputado de la Asamblea Nacional y también es miembro de la Comisión de los Pueblos Indígenas. Ya para comenzar, diputado, ¿cuál es la situación actualmente con los indígenas? Ya sabemos los hechos que han ocurrido. El año pasado, aproximadamente en septiembre, octubre, muchos de estos indígenas tomaron la residencia oficial del gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas porque supuestamente les prohibían la comercialización de productos de la cesta básica hacia la frontera. Luego tomaron el puente sobre el lago de Maracaibo. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en día con los indígenas? Muy buenos días para usted. Sí, un gran saludo a todos los que hacen posible el programa para todo el país. Saludo a toda la gente de Globovisión. Ojalá puedan mantener los canales abiertos para la opinión distinta a la del gobierno. Efectivamente, el 9 de agosto, el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro, que era el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en lugar de ofrecer política de apoyo, de solución. Después de dos inundaciones terribles que hubo en la Guajira, murieron más de 300 mil animales. Lo que le ofreció fue porrazos a través de los cuerpos de seguridad del país. Van muchísimas violaciones de derechos humanos, presos, familias completas. Le montan lo que le quitan en los buses. Porque yo no creo que el presidente haya ordenado montarse en un bus y quita los productos que llevan los pasajeros. Porque el contrabandista, ustedes creen que va a andar en el bus. Yo creo que es una insolencia a la dignidad de los que viven en la zona fronteriza. Es muy grave la violación de muertos, heridos y de toda la actitud de militares que van a la Guajira pensando que van a haber indígenas. Entonces las violaciones son de todo tipo. Y la primera es la del irrespeto a la institución. Si quieren el problema del delito del contrabando, ustedes tienen que quitar a la Guardia Nacional, que es la responsable de todos estos delitos. En la Guajira se instaló el distrito militar número uno y pareciera ser que ellos tienen más poder que el gobernador, que los alcaldes. O sea, son unos guanchas rasqueados en la zona de la Guajira. Yo creo que no estamos amparando al delincuente, pero el delincuente lo tienen ahí. ¿Cómo pasa un carro presentado para Colombia? En la cara de todo el mundo. ¿Cómo pasan más de mil quinientos carros todos los días para la Guajira si no tuviera el avar de la Guardia Nacional? Entonces yo creo que ahí no hay un hombre honesto en esa zona. Los honestos estarán en otro lado. Pero ellos dicen que el honor es la divisa. A mí me parece que es más bien el contrabando, es la divisa de la Guardia Nacional. Yo vivo de manera constante estos agravámenes que hacen los cuerpos de seguridad en la zona de la Guajira. Diputado, a propósito de este tema, la red indígena de Venezuela ha hecho señalamientos bastante graves sobre presuntos ataques y violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana contra poblaciones indígenas, específicamente en el estado Zulia. Hablan de 15 asesinatos, 30 heridos, más de 60 allanamientos y poco más de 200 denuncias por presuntos excesos castrenses. Ustedes han, diputado, tiene conocimiento exactamente de si todas estas denuncias han sido ya vinculadas, procesadas oficialmente ante el Ministerio Público, ante autoridades del Estado venezolano. Bueno, yo debo decirte, Gabriel, lo siguiente. Los organismos de derechos humanos de los indígenas han presentado diversas denuncias, lo hemos atendido, he acompañado en la Guajira muchos esfuerzos con esto. Hemos ayudado sobre todo a los que están presos. Yo creo que los fiscales no actúan como fiscales que vigilan la providad de la ley, sino como cómplices de los organismos de seguridad. Y ahí incluyo a los jueces que son los instructores, los que reciben la denuncia. En lugar de investigar, es tanto la denuncia que llega, ellos están escuidando los cargos, sus relaciones de partido, que es ochornosa realmente. Entonces estos jueces, sobre todo los de control, y estos fiscales que actúan como cómplices de los cuerpos de seguridad, ellos hacen lo que los cuerpos de seguridad le ordenan, sin investigación. Allá hay presos que lo único que andan es unos camiones que tienen más de 30 años, presos con familia y todo. Me parece que es un bochorno de verdad. En lugar de fortalecer el sentido de patria que tienen los indígenas, que hemos luchado mucho para que esto se concretara en leyes, las leyes de los indígenas, los primeros violadores de esa ley son los cuerpos de seguridad. Es realmente doloroso. En la Guajira lo que hay es hambre, hermano. Hay mucho dolor, porque en lugar de fortalecer el sistema de alimentación de la zona, están en restricción. El que lleva tres pacas de cemento le quitan uno. Y tienen el descaro de venderlo a los ojos de los propios indígenas. Y luego, cuando lo detienen, que se dan cuenta los superiores, entonces lo regalan a las comunidades y hacen proselitismo político. Denuncio al coronel Orlando Romero Bolívar, que está en la zona de Cojoro. Ese es un vagabundo que debería ser sacado de ahí. Yo creo que violenta todos los derechos de los hermanos indígenas de la frontera. Yo creo que Venezuela debe darse cuenta. Ellos ponen lo que opinan a favor de ellos. Todos los actos que han hecho, como un consejo de guerra, todas las noches, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, a rendir informe de todas las barbaridades que está cometiendo la Guardia Nacional, el distrito militar número uno, tanto en el Tácher, en Apure, como aquí en el Zulia. Diputado, usted ha hecho un señalamiento bastante delicado denunciando a este coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Tiene usted suficientes elementos probatorios para hacer esta? Sí, lo denuncio, lo ha hecho público. Ha hecho una denuncia ya formal en contra de este coronel, no solo ante el Ministerio Público, sino también ante la Fiscalía Militaria. El tipo anda haciendo campaña con los productos que le quitan a los humildes familias que van para la Guajira. La Guajira es una unidad territorial. Cuando se habla de contrabando, hay que verlo con mucho cuidado, porque los contrabandistas están enchufados en el gobierno. Deben revisar quienes están detrás de Mercar, quienes están apoyando este tipo de situaciones. Los guajiros cargan sus carros de gasolina donde carga la Guardia, donde cargan todo, porque la gasolina no se consigue en cualquier espeño, solamente en las estaciones de servicio que ordena el Estado. Entonces, una vez que uno lo compra, uno es el dueño de eso. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, es delito para los indígenas y no es delito para ellos? Diputados, vamos a hacer un breve espacio. Vamos a devolver el contacto a los estudios. De inmediato regresamos con más. Nosotros ya vamos a continuar con más de esta entrevista con nuestro compañero Jenser Morales desde la ciudad de Maracaibo al diputado Arcadio Montiel, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas del Parlamento Venezolano. Hacemos un alto al segmento de entrevistas porque de inmediato a esta hora, 7, 23 minutos de la mañana, vamos a conocer el comportamiento del tránsito. En esta oportunidad, nuestra compañera Marielis Hernández ahora se encuentra en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor de la Urbina. Marielis.